¡Gracias! 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 ¡Andere! ¡Gracias! Voy a cantar el corrido futuro de un hombre que fue a la tierra que anduvo en la tierra herido Para conquistar su tierra Lo conocí en la batalla Entre tanta balancera Y el revolucionario Puede morir donde quiera Y el general nos decía En él con mucho valor Y vamos a dar partera Cuando hay algo en el pandillo No olvidaremos del dolor de vista cara Dando la cara siempre a la reflexión Le cortaron sus dedos y su lengua Y hasta la muerte grita revolución ¡Revolución! Grito Emiliano Zapata Quiero tierra y libertad Y el gobierno se veía Y cuando lo iban a enterrar Mi padre fue funcionario Revolucionario Mis hijos pusieron tienda Y mi nieto es funcionario Vuela, vuela palomita Vuela, vuela palomita Vosate en aquella higuera Que aquí se acaba el corrido Vuela, vuela, vuela palomita Revolución, vuela, 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 vuela. ha sido la primera vez bueno pues otra vez otra vez mejor o no